Hola, mi nombre es Alexi, tengo 18 años, soy de la comuna de La Barnechea, región metropolitana. Actualmente estoy estudiando trabajo social, primer año. Según lo que sé del golpe de estado, de la historia que nos han contado de generación en generación, fue un grupo cívico-militar que destruyó a la democracia en esos años, en el 73, cuando derrotaron a la unidad popular, en esos años estaba el presidente Salvador Allende. Fue una etapa demasiado dura para el país, la verdad. En esos años, después de que cayó la democracia, el país quedó bajo el régimen militar de las fuerzas policiales. Bajo esa autoridad, si uno contradicía las reglas o las normas que se establecieron en esos años como el presidente Augusto Pinochet fue quien tomó el control, te torturaban, te mataban, te fusilaban o te tomaban detenido y te hacían desaparecer. Actualmente hoy en día hay mucha gente que no se logró encontrar, no se sabe en dónde quedaron las personas que fueron desaparecidas y también fueron llevados a campos de concentración. Considero que es una historia súper fundamental para Chile, o sea, se está manteniendo viva la historia de los 50 años, porque estamos hablando que se cumplen 50 años de aquellas personas que murieron, desaparecieron en el golpe de Estado y siento que lo que se está haciendo actualmente es mantener viva la historia, dándola a conocer en exposiciones de obras, en entrevistas, en obras musicales, en diálogos y también, sobre todo, darlo a conocer a las nuevas generaciones, tanto en los establecimientos educacionales como en la educación superior. La verdad es que sí, para mí me interesa muchísimo porque también voy aprendiendo de la historia de Chile, ya que es algo que no debemos perder. Por ejemplo, si tuviera la oportunidad, participaría en algún teatro musical, alguna obra, o ahora mismo lo que estamos haciendo es dar a conocer nuestros testimonios a la gente que desconoce el tema o que no sabe qué fue lo que pasó en los 50 años, o sea, en el golpe de Estado estamos hablando actualmente. Pero sí, para mí sería súper importante participar en estos espacios. La verdad es que sí, yo como trabajador social he compartido mucho con mis amigos este tema porque es algo súper importante y que no se debe de perder, porque estamos hablando del golpe de Estado, donde se perdieron muchas familias, muchas vidas, mucha gente que no apareció actualmente hasta el día de hoy. Y siento que algo es fundamental compartir testimonios entre pares, amigas, familias, familiares, porque uno da a conocer sus debates o decir, mira, no, ¿sabéis qué? Siento que esto pasó o debía haber no pasado. Es como generar debate y confianza entre núcleos familiares para ir aprendiendo de los relatos que nos brindan también las otras personas. El rol que pueden desempeñar los jóvenes hoy en día es que se informen, que aprendan y que nunca pierdan nuestra historia, porque estamos hablando de generaciones de nuestros familiares, gente que vivió en la dictadura militar, y siento que algo fundamental es que se mantengan, que vayan aprendiendo o que ellos mismos vayan enseñando a otras personas que desconozcan de esta historia o que no sepan qué pasó en el golpe de Estado, por qué se está conmemorando los 50 años. Entonces siento que el rol fundamental somos nosotros. La democracia es un sistema donde se nos permite a través del voto como ciudadano o ciudadana escoger a nuestros representantes más allá de cómo va a gobernar nuestro país, nuestro Estado, sino que nos permita que no haya discriminación, que no se nos pasen a llevar nuestros derechos que son fundamentales para cada uno de nosotros, que se respeten por ser diferentes, por ser de otro país, por su expresión de género, de sexo. Actualmente la democracia en Chile, para mí siento que está demasiado fortalecida, hemos hecho grandes avances, pero corre algún peligro, riesgo, de que se nos eliminen algunos derechos, por ejemplo el nuevo proceso constitucional que se está redactando, pueden que se nos eliminen algunos derechos que para nosotros son fundamentales, que hemos luchado años para conseguir un avance. Los invito a todos los adolescentes, jóvenes, adultos a informarse, a leer, a investigar todo lo que está pasando históricamente en nuestro país, por ejemplo la conmemoración de los 50 años, algo importante como historia para nosotros, el tema de saber qué es la democracia para uno, no dejar de lado esta historia, estos temas que estamos viviendo actualmente, por ejemplo el proceso constitucional que se está redactando, todos estos trayectos son un camino de historia que hemos construido y que hemos luchado, por ejemplo el estallido social en el año 2019, luchas sociales por nuestros derechos, a reflexionar también de lo que está pasando, entonces los invito a, sobre todo a las jóvenes de mi edad, a informarse más y a meterse más en los temas. ¡Gracias!